Un minuto, vamos a ponernos un minuto en la cabeza del técnico, un minuto, porque no estamos, es imposible. Nosotros acá decimos, vamos, que juegue este, que juegue aquel. La cabeza del técnico, seguro. El técnico dice, si pierdo, vamos al límite, vamos al límite. ¿Estamos dirigiendo? Si perdemos, no vamos. No, pero vos no dirigís, no, ahí está el problema. No, bueno, el técnico, el técnico, el técnico, el técnico, bueno. Bueno, si yo veo un técnico que dirige para salvar su puesto y no para que Boca sube punta de tabla, ganá fue. No, 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 si salvas, ¿cómo salvas tu puesto? Ganando, ganando. Entonces, no digas. Sí, por lo que te pones, no perdiendo. No, no perdiendo, no. Y dije, ah, no arriesgo, no arriesgo. No, 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 no. Y está pensando que Aguirre no te hace retroceso. No me hace retroceso, pero no quiere decir que ponga otro que me pueda hacer las dos con retroceso y gane igual. Si en serio no podemos pensar que Boca puede jugar con un 9. Bueno, pará, pará, vos querés poner 2-4 por derecha. No sé lo que es eso. Entonces, mirá, mirá si te querés salvar. Para mí, para eso te querés salvar. Voy a decir, paradícula, Ovarínaga. No te hace más ofensivo, juega con dos extremos, ¿eh? No te hace más ofensivo. Yo, está igual. Está igual. Déjame, déjame preguntar así. Si funciona así. Lo trajo igual. River el fin de semana, juega con dos. Si funciona así. River el juego. Si funciona, si funciona. Bueno. Lo trajo Aguirre. No lo pateó al arco. Pero pará, 5 millones gastaste por un wing. Se supone que si vos gastás 5 millones. Y perdón, déjeme decir que 5 millones por el 80 no debe ser una apuesta. Cuando Boca trajo a Hurtado, Boca trajo a Hurtado por 7 millones fue un escándalo. Cuando Boca trajo a Hurtado por 7 millones, que casi que no jugó, fue un escándalo. No era una apuesta de 7 millones. No, para mí puede ser una apuesta. 5 millones. No, bueno. Para mí Aguirre es una apuesta. Igual acá y usted. Aguirre es una apuesta. Es una apuesta si vos trajiste 3 refuerzos de 14. Pero claro que va. Si tu máximo refuerzo es 5 millones por el 80 no es una apuesta. Esa es la crítica. Pero Aguirre es una apuesta. Ahí es un tema que hay que tocar también. Ahí es donde voy yo. ¿Para dónde lo traes? Eso es lo que me hace ruido a mí. Porque vos lo viste siempre. Creo que los que nos gusta ver fútbol vemos. Y siempre lo ves posicionado. Ahí está el problema del gringo. Ahí está el problema del gringo que dice que lo tiene que contratar el consejo y sin consultar al técnico. Ahí está el problema. El técnico está jugando sin esteril. Igual me dejan pensar. Hablemos serio. Un segundo. Me dejan pensar que no existe la chance de que hayan traído a Aguirre sin preguntar al técnico. Yo quiero creer que capaz que el técnico. Ahí es otro tema para analizar. Capaz que el técnico no tiene esta fuerza de decir. No, no, Aguirre te agradezco pero no. Y te dice un sí. Lo puedo llegar a utilizar y te la vende. Yo no descarto. No, quiero creer que en Boca no existe. Que un día llegó Martín al entrenamiento. Ah, mirá, te presentamos, trajimos a Aguirre. No, pero, muchachos, a ver, generalmente, generalmente. No te voy a hacer gastar 5 millones y después no te lo voy a poner. Generalmente, cuando eligen los técnicos. Y es lo que está pasando. Pero cuando eligen los técnicos, los refuerzos en cualquier equipo del mundo, cuando los técnicos, y sobre todo en la Argentina que los presupuestos son acotados, cuando un técnico elige jugadores, cuando tiene la potestad de elegir jugadores, los pone de suplentes o de titulares al comienzo? ¿Titulares? Los pone de titulares. Cuando elige el entrenador, los pone de titulares. Cuando elige la dirigencia, y ahí empieza él. Pará, 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 ¿cómo, cómo? Cuando elige el entrenador, los pone de titular. Generalmente los ponen de titular. ¿No arrancaron de titular? ¿Quién? ¿No arrancaron de titular? No, sí, sí, hasta Aguirre incluso, sí. Un minuto. No, no, tres partidos. No, dos partidos. Martegani jugó dos partidos. Aguirre jugó dos partidos. Todos los que llegan a Boca, uno por uno. Mirá, Belmonte, Belmonte. Estaban los juegos. Estaban los juegos. Y vos no saltés porque Villagra lo compraron 12 millones. Entonces, ¿qué? De Michelli no lo quería Villagra. No, lo pusieron. De Villagra. Lo pusieron y después no. Y bueno, lo mismo que acá. ¿Qué? ¿No lo querían? No. Lo vieron que estaba abajo y no podés esperar. De Michelli, como lo pidió, lo puso. Bueno. Después quedó que no estaba para el nivel. Acá también jugaron. Sí, acá jugaron porque estaban los Juegos Olímpicos. Y pero jugaron. Pero jugaron, hermano. ¿Jugaron o no jugaron? ¿Quién cree que juegue? Lo sé. ¿El 8 de la cuarta cree que juegue? No, no sé. Porque vos estás pensando por los Juegos Olímpicos, por todo. Siempre salís bien parado por todas. O está, los Juegos Olímpicos no jugaron más. No jugaron más. Bueno. Porque aparte nunca jugaron con el sistema que pretenden esa clase de jugadores. Ahí es donde voy. ¿Por qué? Porque el primer partido de Belmonte jugó por afuera Belmonte. Con defensa y justicia jugó casi de volante de derecha. Ahí sí era el Boca que no tenía. Exacto. De volante de derecha. Yo todavía, yo particularmente, por ahí, no lo vi a ninguno en su posición. Salvo Martegani. Después a todos los demás. Cuando lo vea en su posición, voy a decir... El monte de suplente sí entra en su posición después. De cinco como jugó Lanús, así, solo, nunca lo vi. Como terminó jugando en la nube el monte, todavía no lo vi. Creo que algún segundo tiempo. La está moviendo recién la tabla. Después, yo voy a decir... Pero Belmonte puede jugar de doble cinco. Sí, doble cinco puede jugar, sí. Pero no de Medina, ponele. No. Ahí es donde voy. Ahí es donde yo quiero entender o me gusta analizar. Cuando lo vea en su posición. Yo cuando diga Aguirre lo vea por afuera como Villa, un mano a mano que te encare, que te sea desequilibrante, y es el lugar de él. Si no le sale, le voy a decir está mal. Ahí es donde voy a analizarlo bien. Faltan trece fechas, ¿no? Son treinta y nueve puntos. Es una barbaridad lo que falta. ¿Sí? Trece fechas. No, no, no. Quince. Son veinticinco partidos. Cuarenta y cinco puntos. Cuarenta y... Es una barbaridad. Cuarenta y cinco puntos queda. Esto está recién empezando. ¡Eh! Ya va casi la mitad. Ya va casi la mitad. Basta de se está empezando que ya está la mitad. Ya va casi la mitad. Boca tiene que sacar diez de doce, ¿eh? Para, 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 para. Boca diez de doce en los próximos partidos, ¿eh? Ni pregunté, ni pregunté. Diez de doce. Diez de doce. Si quiere que le ponga la rendimiento. Voy para el Chapo ahora. Boca. Pero voy para el Chapo ahora, ¿eh? Pará. Antes, hay que los equipos que estaban, que no compiten, son los que ahora van a pelear el descenso, ¿eh? Ahora, claro, claro. Son los equipos que por ahí empiezan a ser duro. Bueno, Boca, pero la frase que sigue en mayúscula, como la mayoría de los equipos, si gana se prende arriba, si pierde, se pone a los puestos, como la mayoría de los equipos. Lo que pasa es que Boca está ante una rachita difícil de partidos. O sea, fue de estudiantes. Cuatro. Cuatro partidos durísimos. Cuatro partidos. ¿Sumamos a Talleres de Córdoba, sí? Central, tenés que ganar. Sí. Talleres, tenés que ganar. Tenés que pasar. Tenés que pasar. Racing, se puede empatar. A River le tenés que ganar. Un empate. Por eso, 10 de 12. No, 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 entraba un empate, no. Rígue juega con suplentes. 10 de 12, ya te hizo las cuentas. Dale, si te la acomodaba, te pusieron martes domingo, martes sábado, dale. 8 de 12. No, yo creo que, a ver, si saca. 8 de 12. 10 de 12 quiere que juegue lo que él piensa que es tan bajo en rendimiento. No, el técnico es un gil bárbaro. Dice, no, necesito sacar 10 de 12, entonces este que está abajo lo voy a poner en equipo. No, él tiene que poner lo que realmente quiere. Mejore, claro. Pero yo no sé si pone lo que realmente quiere. Todavía no ponemos Boca Talleres, que está la espera. Y habría que poner este signo de pregunta. La verdad que habría que agregarlo este signo de pregunta. Para mí es un hecho. Está la espera de la conferencia 7. El sábado 7. El otro sábado, por este canal, por Taze Sports, Boca Talleres. Ah, es un fin de semana para el control remoto. 8, 9 de la noche, 5 de la tarde. Desde el jueves huele el control remoto. Todavía no está el horario, pero estamos esperando a Feller para poner el horario. No, no se hace eso. Yo bromeaba porque Hernán tiene que ir a relatar el partido de la selección argentina a Colombia. Pero Boca con Central, Boca con Talleres, Copa Argentina, Racing, Boca y Boca-River. Ahí muy fuerte todo lo que se le viene a Boca. Por eso no puede negociar, sobre todo teniendo en cuenta de esto, no puede dejar puntos con Central. De local, juega de local. Porque Central es el más accesible. Es el más accesible y de local. Si te escucha la gente de Central, está igual que Central. Pero me escucha la gente de Central. Muchachos, no hablemos para la gente. Digamos lo que pensamos. ¿Qué es más difícil? Central de local o Racing o River. Díganlo. Porque si no parece que vendo humo. Pero el partido próximo... Sí. Yo iba a tirar, después dije, no lo tiro. Pero aparte dice... Después me mandan saluditos, ¿viste? Aparte hay carteles, acá dice libre de humo y los tirás todos. ¿Usted está haciendo humo diciendo, ojo con Central? Sí, ojo con Central. Yo dije que es más difícil Racing o River que Central. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.